El Bayamo Creativo es una oportunidad de lujo para visibilizar potencialidades económicas y culturales de la otrora Villa de San Salvador. Desarrollado por vez primera en la capital Granmense, el encuentro sesiona bajo el auspicio de la Agencia Suiza COSUDE para el Desarrollo y la Cooperación y la Oficina del Historiador de la Ciudad de Bayamo. Este festival tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las industrias creativas vallamesas, establecer alianzas con el sector privado y potenciar el desarrollo socioeconómico de la ciudad monumento. Tiene como fundamental propósito convertirse en una plaza para los emprendedores del sector no estatal. Una plaza no solamente para que puedan exponer y comercializar sus productos, sino también para que se genere conocimiento, para crear nuevas rutas de emprendimiento, para seguir socializando los conceptos e incentivar a los actores claves de la ciudad en el mundo de la economía creativa y las industrias culturales y creativas. Viene también a crear movimientos, a buscar acciones y actividades donde se salve también esa espiritualidad tan vital que tenemos en Cuba. Más de una decena de propuestas pueden disfrutarse en el contexto de esta importante celebración. Destacan entre ellas talleres de economía creativa, animación digital, arquitectura y ciudad y culinaria. El Bayamo Creativo es un evento que reúne emprendedores, economistas y creadores de diversas artes. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.